Para nosotros Magnet representa un objetivo compartido. Desde FabLab Barcelona, a través de diferentes proyectos, trabajamos por una educación inclusiva, equitativa y con perspectiva de género. Y por esa razón, el objetivo de Magnet de luchar contra la segregación escolar es algo que nos sentimos identificados. Magnet nos está transformando a través de la experiencia de aprendizaje, destacando la importancia de ser muy flexible y además comprender los desafíos que supone la transformación estructural de un centro educativo. A pesar de las dificultades, estamos convencidos de que conjuntamente con el Instituto for Pews sacaremos un proyecto transformador adelante durante el resto del proyecto. ¿Qué es el Instituto for Pews? ¿Qué es el Instituto for Pews?